Pero son tres. Pero no sé, no me parece que... Si va a tener una necesidad, si va a tener un año, si va a tener un año, puede reanunciar un año. Ok. No lo tengo muy claro, acá no sabemos cuándo va a ser. No, digamos, sabemos cómo es el año. Exactamente. Porque no sabemos cómo es el año. Duro. Y duro, pues, si no lo sé. La buena idea, la que yo te quiero vivir, y tal, es que te cuento así un programa. Como si estuvieran filteando. O sea, que yo voy a ir con algo de inteligencia. ¿Se viste? ¿Se viste? ¿Se viste? O sea, no sé si están de acuerdo conmigo. O sea, si estuvieran pegando, me digo, ¡pah! Yo quiero hacer con ustedes. Aprovechando este salón, nosotros quisieramos hacer actividades de intercambio, académica, compartir información, hacer investigación, el caso de negocio, el caso de un año, el pasado de todos los países, esa, esa, vamos a la desintercambio. ¿Listos? Vamos. ¿Estamos listos todos, chicos? Listo. Audio. Todo bien, ¿no? Ok, preparados. Listo. Rueda, claqueta. Dale. Le quiero estar desprogramado. Ok. Ya va. Un momento. Preparados. Cámara. Mire, ¿sabes qué estoy viendo? Rápido. Esas cosas que están allá. Sácamelas rápido, ¿por qué? Perdón. Gracias.